Hola a todos, hoy vamos a hacer unas tlayudas, una comida típica de Oaxaca y muy común en la cocina callejera de la ciudad. Hace poco aumentó su popularidad por un documental que salió sobre la cocina callejera de Oaxaca. La verdad es una de mis comidas favoritas. La gente había votado por la tlayuda como el mejor plato callejero de Latinoamérica y esto generó muchas discusiones. Yo amo la gastronomía latinoamericana y amo toda la cultura latina. Hice este video con la intención de explicar un poquito qué tienen de especial las tlayudas. No sólo por lo que representa una tlayuda sino también por la cantidad de complementos que tienen a la hora de comerse. La ciudad de Oaxaca es un centro donde convergen varias culturas y varios tipos de cocinas que están dispersos en todo el estado. El estado consta de ocho regiones naturales muy diferenciadas. Al ser el centro del estado, 18 grupos étnicos influyen en la cocina de valles centrales. Comer en la calle o en un mercado en Oaxaca es navegar a través de sabores prehispánicos. Es nadar a través del tiempo y de la historia y entender, aprender y valorar la cultura del oaxaqueño. En muchos países se hablan de cocinas regionales, pero hablar de cocinas regionales dentro de un solo estado es sinceramente un lujo. La cocina mexicana es patrimonio intangible de la humanidad, por ende creo que debería ser respetada y valorada por todos. La cantidad y variedad de ingredientes autóctonos hacen que esta cocina sea muy difícil de reproducir en otro lugar. Y eso es otro punto a favor, porque si alguien quiere probar comida oaxaqueña, es casi obligatorio que vengan a Oaxaca. Y a continuación les invito a que me acompañen para que vean qué tiene especial una tlayuda. Ok, antes de empezar como tal la receta, les voy a explicar un poquito algunos ingredientes que merecen la pena una explicación. Esta es una tlayuda o clayuda, con T o con C. Existen unas cuatro teorías sobre su nombre y cómo debería ser escrito. Está hecha a base de maíz nixtamalizado. No es tan flexible como una tortilla, ni tampoco tan dura como una tostada. Es un tanto flexible y correosa. Es un producto 100% artesanal y es producido y comercializado por señoras. La cara que siempre se usa para el relleno es el lado cóncavo. Otro elemento que cabe mencionar son los chapulines, muy consumidos en Oaxaca desde tiempos prehispánicos. Aquí tengo de los más chicos y más sabrosos que son cocidos con ajo, limón y chile. La entomofagia es una costumbre que aún perdura en Oaxaca. Estos bichitos que ven acá tienen más proteína que la carne de res. Son un excelente complemento alimenticio, además de ser exquisitos. El chapulín es un símbolo de la gastronomía oaxaqueña y un muy buen superhéroe. Y otro elemento importante, el guaje, un acompañante que no puede faltar en las mesas. Es una leguminosa muy sabrosa y muy común en la dieta diaria. Es de un árbol endémico de la región y es el que le dio el nombre a la ciudad. Otro elemento, el corazón de las tlayudas, es el quesillo, mal denominado como queso Oaxaca en el resto del país. El quesillo tiene su origen en el valle de Etla y se dice que fue creado accidentalmente por una niña que ayudaba a sus padres a cuajar la leche. Es uno de los mejores quesos del país y tiene la peculiaridad que se puede deshebrar. Se derrite muy fácilmente, es muy sabroso y es uno de los elementos principales de una tlayuda. Y este es el asiento, un potenciador de sabor increíble. Aquí se acostumbra mucho comer el chicharrón que es la piel del cerdo frita en grasa de cerdo y cuando eso se fríe queda un sedimento, un residuo. Ese es el asiento, que está lleno, lleno de sabor. Otro elemento importante es el chepiche, que es un quelite, o sea una hierba fresca o silvestre muy potente. Tiene un sabor y un aroma muy peculiar y es un producto muy consumido en la región. Y lo que es más potente no es su sabor o su aroma, sino el gusto retronasal que te deja luego de tragarlo. Hay variedades con hojas gruesas que son un poquito más potentes y otras variedades de hojas finas, con un tono púrpura que son un poquito más tenues. La cocina oaxaqueña preserva mucho el consumo de los quelites. Está comprobado que el consumo de quelites ayuda a prevenir los dolores gástricos provocados por los chiles. Y por último tenemos un elemento muy importante que es la hoja de aguacate. Es la hoja del aguacate criollo o aguacatillo. Es un sabor increíblemente peculiar y muy aromático. Por lo general se comercializa la hoja seca y lo primero que hay que hacer es tatemarlo en un comal. Lastimosamente un día antes del video se me cayó mi comal de barro, pero también se puede hacer en un comal de hierro o en una sartén sin nada de aceite. Si se salta en este paso créanme que no les va a saber igual. Es increíble como cambia el sabor de la hoja al tatemarse super bien. Tiene un sabor tan peculiar, no hay ningún otro condimento o hierba que se le parezca. Y no solo se usa para condimentar los frijoles, también se usa en ciertos moles como el chichilo y en la barbacoa. Una vez que esté bien tatemado, casi 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 quemado, ya podemos sacarlo del comal. El siguiente paso es poner a calentar muy bien una olla de barro verde y le agregamos manteca de cerdo. Aquí vamos a freír una cebolla cortada muy finamente hasta que quede super dorada. Les aseguro que respetar estos procedimientos dentro de la receta realmente marcan la diferencia. No se confundan, esto no es rehogar, esto es freír muy bien la cebolla y potenciar todo su sabor. Acá le voy a agregar tres chiles de árbol. El chile de árbol pica bastante, pero estoy usando solamente tres para un cuarto de frijoles. Esto no va a quedar muy picoso, es solo para darle ese gusto característico a la pasta de frijol. Le vamos echando todo el frijol con su caldo y vamos a aprovechar para ir agregando la hoja de aguacate. Dejamos hervir para que todos los sabores se conozcan y una vez que esté espeso ya lo podemos moler. Una vez entibiado eso, lo ponemos a moler y rectificamos sabores. Ya que tenemos la pasta, comenzamos con la salsa. Aquí tengo 12 unidades de chile pasilla mije y un puño de chile tuxta. Ambos se producen en la sierra y el chile pasilla mije no es más que el chile chilaca, pero ahumado. El chile chilaca es bastante común, pero ya ahumado tiene un sabor de otro mundo. Y el chile tuxta es el chile sabroso que nos va a dar el picor en esta salsa. El chile tuxta pica igual o un poquito más que el chile de árbol. Ya que estén bien tatemados, los pasamos a un recipiente de barro con un poquitito de agua tibia para que esto se vaya hidratando y ablandando. Y mientras tanto, pasamos a tatemar los mil tomates que aquí tengo 9 unidades y 4 unidades de ajo. El tatemado es otra técnica precolonial que desarrolla sabores muy especiales. Conservar ese tipo de técnicas es algo muy valioso. El mil tomate debe tatemarse al punto de estar muy blando y el ajo casi hecho puré. Retiramos los mil tomates cuando estén bien tiernos y muy negritos por fuera. Esto va agarrando un color muy bonito y pueden ver como se carameliza con su propio azúcar. Ahora para moler la salsa empezamos a echar los chiles con todo su líquido en este molcajete hecho con piedra volcánica. Lo ideal es empezar con los chiles que son los que cuestan más moler. El molcajete es un instrumento muy antiguo pero súper útil. Ahora le vamos agregando el mil tomate con todo su líquido y luego le vamos agregando los ajos y un poco de sal. Y aquí si les gusta la salsa más fluida le pueden ir agregando agua a gusto hasta llegar al punto deseado. La verdad no existe una salsa tradicional específica para la tlayuda, esto depende de cada persona. Pero realmente esta salsa es infalible. En este molcajete tenemos presente la bondad del ajo, la frescura del mil tomate, el sabor ahumado del chile pasilla mije y lo picoso y rico del chile toxta. Por otro lado tenemos aquí una chirmolera de barro donde vamos a hacer un guacamole clásico. Solo necesitamos una buena cantidad de oro verde e irle agregando limón para que no se oxide. Le vamos a agregar sal, cebolla morada picada y cilantro picado. Y aquí ya es opcional para quien quisiera agregarle algún chile jalapeño o chile serrano. Aquí estamos hablando de una de las salsas más antiguas y más bondadosas de la cocina mexicana. Y acá tenemos la dualidad perfecta, salsa y guacamole. Ok, ahora vamos a la terraza y prendemos el anafre para dar inicio a la acción. Ya tenemos todos los elementos que necesitamos. El clima está lluvioso y se presta para esta comida. Esto se puede hacer con leña o con carbón pero generalmente en la calle lo hacen con carbón. Y aquí cabe mencionar que la cocina oaxaqueña pertenece a la tan mencionada cocina de humo. Se le llama así porque aún conserva la costumbre de cocinar en ollas de barro y a leña. Entonces cada comida o cada guisado adquiere un poquitito ese sabor a humo. Para arrancar esto lo primero que hay que hacer es cortar las cebollitas cambray, darles un corte en 4 o en 8 en la base, untarles un poquitito de aceite y tirarlos directo al fuego. Hay que darles un primer choque térmico para que queden bien chamuscadas y luego les pasamos a la parte menos caliente de la parrilla. Queremos que se cuezan lentamente y que se cocinen bien en el centro. Así quedan bien húmedas y blandas y se pueden comer de un mordisco. Ahora vamos colocando los chiles de agua que son unos chiles endémicos de valles centrales de Oaxaca. Es un chile que la verdad tiene un sabor muy único y especial y no sabría con qué otro chile podría compararse. Es un chile que por lo general se comercializa fresco y no seco. Esto se debe a que es un chile muy húmedo con mucha cantidad de agua y supongo que por eso su nombre. 25 de los 64 chiles de México provienen de Oaxaca y son cultivados y consumidos por 18 grupos étnicos. Es un chile que al ser asado libera un aroma tan asombroso que despierta el apetito de todas las personas alrededor. Seguramente estarán pensando que por su gran tamaño es un chile que no pica, pero déjenme decirles que sí pica bastante, pero pica muy rico. Esto debe quedar bien asado, bien chamuscado, pero jugoso. Hay gente que los pela para comer, pero eso es un grave error. Ahí es donde está todo el sabor ahumado. El chile de agua es un poquito caro porque solo se cultiva en valles centrales y no crece todo el año. Ok, vamos poniendo los chiles a un lado y colocamos la cecina enchilada. Es un corte muy magro de cerdo con un adobo a base de chile guajillo. También un poco de ajo, vinagre y pimienta gorda. Esto se cuece vuelta y vuelta para que no se seque la carne. Ponemos el chorizo oaxaqueño que es pura carne de cerdo con un poco de guajillo, canela, vinagre y pimienta gorda. Aquí usamos un pequeño truco que veo mucho por la calle que es ponerle aceite a toda la carne. Esto es para que gotee al poner la carne en la parrilla y las brasas se aviven. Así se logra un fuego bien fuerte y con mucho humo. El resultado, una carne tierna y muy ahumada. Por eso la cecina siempre se cocina de esta manera, zarandeada. Una vez que ya haya sellado el chorizo lo ponemos en una parte no muy caliente. Lo ideal es que se cueza bien por dentro pero no dejarlo tanto tiempo porque al ser una carne magra quiere secarse. Hay gente que por eso lo cocina envuelto en aluminio. Pueden ver que el truco del aceite funciona bastante bien o también es válido agregarle un poquito de grasa de cerdo. Ahora continuamos con el tazajo que es un corte muy propio de Oaxaca. Es un corte muy delgado pero muy sabroso y jugoso. Este corte lo pueden sacar de muchas partes de la res. Una vez que ya esté tasajeado el corte lo orean un poquito con un poco de sal. Eso hace que desarrolle unos sabores muy potentes. También te venden el tazajo totalmente oreado que nada más se calienta por una pasada en la lumbre. Esto también se pasa vuelta y vuelta y ya queda jugoso. Y esos son los tres cárnicos que acompañan a la tlayuda popularmente. Tazajo, chorizo y cecina enchilada. No son cortes delicados pero son sumamente deliciosos. Y para los que conocen Oaxaca seguramente al ver este video están pensando en el pasillo de humo. Un lugar donde hacen estas carnes en cantidades muy grandes. Y cuando todo esté listo retiramos todo del fuego y lo dejamos reposar en lo que armamos nuestra tlayuda. Yo los dejo reposar en este recipiente de barro porque está tibiecito. Como la cecina y el tazajo tienen fibras largas se desprenden fácilmente con la mano y es normal que todo el mundo lo coma así, con la mano. Para comer una buena tlayuda hay que ensuciarse mucho las manos. Y ahora ya les muestro cómo hacer una tlayuda en serio. Una de maíz azul. La tlayuda se ablanda con el primer choque térmico para poder manejarla bien. Le untamos un poquitito de asiento a gusto. Luego le untamos suficiente pasta de frijol con mucho sabor a hoja de aguacate. Y luego va al corazón de la tlayuda. Suficiente quesillo. Aquí también hay gente que le pone lechuga picada o col. Eso ya depende de cada uno. También hay quienes le ponen tomate y aguacate. Lo pasamos un poquitito por el fuego para que se pueda doblar. Y una vez doblada lo empezamos a zarandear a fuego muy fuerte. Queremos que esto quede bien crocante. Para mi gusto personal estas de maíz azul son increíblemente más ricas. Y lo que está sucediendo dentro de esta tlayuda es pura magia. El asiento hace que la temperatura por dentro se eleve bastante. El queso se gratina sumamente bien. Es algo tan golosamente culposo pero delicioso. Esas burbujas que ven ahí son la pura magia. Espero que ya vayan entendiendo por qué una tlayuda es tan especial. Hay tantos elementos juntos tan sencillos algunos y otros tan complejos. Y así quedó nuestra tlayuda. Plato típico de Oaxaca. Una comida completa y compleja con varios elementos prehispánicos. Y acá les enseño cómo yo me armo mi tlayuda. Le pongo suficiente guacamole, una lluvia de chapulines bebés y esta salsa molcajeteada de chiles secos. Delicioso. Acá degollamos y esparramamos un choricito ya bien doradito. Y le voy agregando el jugo de medio limón. También el glorioso chile de agua pero la parte de la avena y la semilla para que pique bien rico de una vez. Y les doy mi veredicto. Esto es una explosión de sabores. Que se venda algo tan glorioso como una tlayuda en la calle cotidianamente para mí es una locura. Vamos probando un poco de chepiche entre mordisco y mordisco para potenciar el gusto retronasal. También le vamos metiendo un poco de guaje fresco o asado si quieren entre cada bocado. Otro complemento que nos ayuda a saborear todo este manjar. Un poquitito de tazajo bien tierno y suave. Bien ahumado. Y esto no es corte de primera pero es lo único que necesita la tlayuda. Ya no necesita más. Un poquitito ahí de cecina enchilada. Deliciosa. Y así se come esto. Prácticamente un buffet. Un poquitito de cebolla cambray bien tierna y asadita. Va un mordisquete y va otro trago de tlayuda. Así se come esto. Ensuciándose mucho las manos y la cara. Y también otro complemento muy común. El rabanito sagrado. Algo que usan los oaxaqueños hasta para hacer esculturas. Y así quedó nuestra tlayuda de maíz azul. Perfecta y deliciosa con todos sus complementos. Una de las mejores comidas callejeras. Si les gustó el video síganme en mi canal Teosinte dándole click a la campanita para suscribirse. Comenten, denle me gusta y compártanlo en sus redes. Me llamo Carlos Daniel Gamarra. Nos vemos en el próximo video. Chau.